Estamos ya en el espacio de la entrevista que tenemos para este día jueves, estamos ya en el 2 de mayo de 2019. Hoy vamos a hablar de un tema que debería interesarnos a todos y debería estar en la agenda de país, los embarazos adolescentes. ¿Qué ha pasado en estos últimos años con esta situación? Pongamos algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. El Fondo de Población de las Naciones Unidas reveló esta semana el último mapa nacional de embarazos en niñas y adolescentes. Uno de los datos más impactantes es que el costo económico que esta situación trae a la sociedad asciende a 352.2 millones de dólares. Entre los años 2015 y 2017 se registraron a nivel nacional 65.678 embarazos en niñas y adolescentes, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 19 años. Solo para 2017 los casos sumaron 19.190. Sin embargo, al hacer un comparativo de las cifras durante ese periodo, UNFA revela que la tendencia fue a la disminución. En 2015 era de 37.5 por cada mil, mientras que en 2017 llegó a 31.7 por cada mil menores. Y es que también señalan que en todos los grupos de edad hubo una disminución en la incidencia de embarazos del año 2015 al 2017. Entre los 10 y 12 años, menos 38 por ciento. Entre 13 y 14 años, menos 46 por ciento. Entre 15 y 17 años, menos 25 por ciento. Y entre 18 y 19 años, menos 19 por ciento. Se destaca además que por primera vez desde 1985, la tasa de El Salvador está por debajo de la de Centroamérica. UNFA reconoce esta reducción como un avance, sin embargo advierte que no todos los municipios representan una tendencia a la baja. Por el contrario, hay 15 con una clara tendencia al alza. También se muestra que nueve departamentos están arriba de la tasa nacional de embarazos en niñez y adolescencia entre los 10 y 19 años de edad. Entre estos, se puede mencionar a Sonsonate, Cabañas, Usulután, Aguachapán, San Vicente, La Unión, Morazán, La Paz y Santa Ana. En el mapa de embarazos se encuentra un dato sumamente lamentable. Y es que solo en 2017 en el país fueron registrados 2.010 violaciones, 886 agresiones sexuales, 1.196 casos de estupro y 284 casos de acoso sexual. Las denuncias sumaron 4.376, pero el total de embarazos en niñas y adolescentes ascendió en ese año a 19.190. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conoceremos más de los datos del mapa de embarazos en niñas y adolescentes. ¡Comenzamos! Así es, este es el tema que tenemos para esta mañana aquí en el espacio de la entrevista. Saludamos a nuestro invitado, a nuestros invitados. Le damos la bienvenida a Carmen Elena Alemán, directora de País de la Organización Plan Internacional. Carmen Elena, un gusto recibirla. Bienvenida. Muchas gracias, Manuel. Gracias nuevamente por este espacio y por esta oportunidad de hablar de un tema tan relevante. También está con nosotros Hugo González, el representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a la teleaudiencia de este programa. Creo que vamos a comenzar con un dato que yo encontraba en el informe, en el informe que ustedes presentaban. Dice que en el mundo los embarazos de niñas y adolescentes están aportando el 11% de los nacimientos. Este es un dato que creo yo que es necesario explicarlo. Y también que cada año el 15% de los embarazos en América Latina ocurre en adolescentes. Creo que son datos que son, digamos, que nos dan una idea del tema que vamos a abordar esta mañana. Carmen Elena. Exactamente. Primeramente hacer un reconocimiento y un agradecimiento al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas que ha hecho una labor muy importante de actualizar el mapa, ¿verdad?, de embarazos en niñas y adolescentes junto con el Ministerio de Salud que justamente nos enmarcan y nos enfrentan hacia la realidad que estamos viviendo como país. Como ya muy bien el resumen que ustedes han presentado, lo decía, hemos tenido realmente avances que nos han... se está reflejando realmente el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional, las diferentes instituciones que nos sumamos. Pero también seguimos reconociendo esta grave problemática, como las cifras lo dicen, tanto a nivel mundial como América Latina y nosotros, nuestro país. Dentro de todas las cifras que tú has mencionado, se tiene que reconocer, ¿verdad?, que desde 1980 hemos venido teniendo un promedio mayor a América Latina en el tema de la tasa de embarazos tempranos. Sin embargo, por primera vez en el año 2017, el estudio justamente hace referencia al año 2017, El Salvador está por debajo del promedio de América Latina. Y creo que eso también ya empieza a mostrar los resultados de este trabajo que hemos ido haciendo a nivel interinstitucional con las alianzas a través de todas las políticas públicas que se han promovido durante 10 años atrás. Realmente hemos venido viendo una tasa descendente, ¿verdad? Como hemos visto, este estudio nos permite comparar cómo estaban los embarazos en el año 2015 versus los embarazos en el año 2017. Definitivamente la tasa promedio, es decir, por cada mil niñas hemos disminuido. En el año 2015 eran 37.5 niñas y en este año, en el año 2017, 31 niñas. Entonces realmente se ve una disminución. Sin embargo, también tenemos que reconocer que se ha disminuido la tasa de natalidad en El Salvador, ¿verdad? Es decir, menos mujeres fueron embarazadas entre el año 2015 y 2017. De ahí la proporción del embarazo es que se mantiene. De cada tres mujeres embarazadas, una sigue siendo una niña y una adolescente. Entonces, además de ese reconocimiento, ¿verdad? De esos avances que nos presenta realmente el estudio, también tenemos que reconocer que tenemos todavía grandes retos. El estudio reconoce que tenemos 19 mil, más de 19 mil niñas que fueron embarazadas, ¿verdad? Durante el año 2017, es decir, tenemos todavía 19 mil niñas que están sufriendo flagelo al derecho de la niñez. Exactamente. Bueno, vamos a revisar algunas cifras. Yo, de hecho, tengo pues algunas aquí en mis anotaciones. Dice, en 2017, como bien apuntaba Carmen Elena, se registraron 68 mil 423 embarazos, de los cuales 19 mil 190 eran niñas y adolescentes entre 10 a 19 años, que representa el 28% del total de embarazos, reduciendo en dos puntos, si lo comparamos con el año 2015, cuando equivalía pues al 30%, que salieron 82 mil 371 mujeres embarazadas, de las cuales 24 mil 944 eran niñas. ¿Qué es lo que está indicando el dato? ¿Hay una mayor toma de conciencia? ¿Hay una situación en la que ha comenzado a calar todo lo que se ha hecho y lo que se ha dicho para prevenir este tipo de situaciones, Hugo? Bueno, sí, hay elementos que están favoreciendo el hecho de esta disminución. También, como ya decía Carmen Elena, si nosotros observamos la cantidad de embarazos que existe en el país y la cantidad de mujeres en edad reproductiva, uno puede notar que efectivamente la cantidad de embarazos en el país totales están disminuyendo. Y eso tiene que ver por el mayor acceso a ejercer el derecho de planificar cuántos hijos se quiere tener y cuándo se quiere tener, en general. No obstante, aún cuando existe una disminución en general de todos los embarazos, todavía preocupa que existan en el país, por supuesto, alrededor de casi 20 mil niñas y adolescentes que se embarazaron durante el año 2017. Porque más allá que una cifra, estamos hablando de niñas que obviamente van a ver truncado su proyecto de vida y sus aspiraciones académicas y con ello se subsumen dentro de lo que es un ciclo de violencia, de dependencia y de pobreza. Hay, además, por supuesto, de este ejercicio del derecho de planificar cuántos hijos se quiere tener y cuándo, los medios de comunicación han jugado un papel importante, desde que se hizo la primera publicación sobre el estudio de maternidades y uniones tempranas, porque se lanza una alerta al país sobre lo que está ocurriendo. Y eso, por supuesto, que hace sensible a diferentes sectores de la ciudadanía a tomar conciencia sobre la situación y a tomar acción. Diferentes actores, organizaciones de sociedad civil, organizaciones basadas en la fe, instituciones del Estado, todos han, desde que se dio en el 2015, las primeras indicaciones de lo que estaba sucediendo, todos comenzaron a aliarse en el buen sentido para tratar de hacer algo en favor de la niñez y la adolescencia salvadoreña. Y esto es el resultado también de esa alianza en favor de acciones. Acciones como favorecer, por ejemplo, mayor información, mayor acceso a servicios de salud, mayor educación, mayor sensibilización dentro de lo que son las familias para abordar estos temas. No obstante, todavía hay retos. El informe, si bien también muestra esas tendencias por municipios, por los 262 municipios, combina factores como la cobertura educativa y las denuncias de violencia sexual. Y lamentablemente, en las denuncias de violencia sexual no hay una disminución, sino un aumento. Y eso debería de llamar también la atención en el sentido de que es un mayor número de personas que están haciendo denuncia o es realmente el reflejo de que existe una mayor prevalencia de la situación en el país. Y eso, por supuesto, cuando observamos en las menores de edad, en las menores de 15 años, si bien hubo una disminución importante, todavía existen alrededor de 781 niñas menores de 14 años que experimentaron la maternidad en el año 2017. Me parece a mí que es importante que hagamos un alto en toda la información porque definitivamente hay puntos medulares. Yo creo que el problema central es la situación de los embarazos adolescentes en El Salvador. Pero hay otras aristas que deben ser analizadas también, Carmen Helena. Ustedes, como plan, en diversas ocasiones han hablado de lo que implica para una niña, por ejemplo, ser madre a temprana edad. El impacto que tiene en su vida, cómo se truncan sus aspiraciones, muchas veces académicas, todo su forma de vida cambia a partir de que esta niña se convierte en madre y que muchas veces esto se convierte también en una continuidad de la espiral de pobreza, tal vez en la que está su misma familia. Exactamente. Yo quisiera abordar el inicio de todo. Definitivamente, como estamos hablando, el estudio está reconociendo una interrelación entre embarazos tempranos, falta de educación y agresiones, violencia sexual. Aquí también podemos incluir otros factores como son todos los patrones culturales, la concepción del ejercicio de la masculinidad. Y todo esto conlleva realmente a estos embarazos tempranos. Pero quisiera quizás enfatizar que un embarazo temprano también se traduce en un tema de violación de los derechos de la niña. En los Estatutos de Roma, que habla sobre cuáles son los delitos más grandes a nivel mundial, se reconoce que una agresión sexual contra una niña, contra una menor, es un delito de lesa humanidad, justamente por este impacto que se genera en la niña. Se genera un impacto realmente social, educativo, económico. Es decir, la niña se ve totalmente limitada a continuar sus estudios, a ejercer el derecho a la educación, a ejercer el derecho del empoderamiento económico, por enfrentar una situación en la que ella realmente no está preparada para enfrentar. Quiero resaltar y retomar el dato que Hugo brindaba, y es que niñas entre 10 y 14 años son 781 niñas que tuvieron embarazos a esta edad. Esto quiere decir que este grupo poblacional se enfrentó a una violación completa de sus derechos. Es decir, esas niñas tuvieron que haber entrado a un sistema judicial para realmente condenar a estos agresores. Pero no es eso lo que estamos haciendo. También del total de 19 mil niñas y adolescentes, también tenemos que rescatar cuáles niñas entre 15 y 19 años también deberían de estar poniendo demandas por casos de estupro. Pero no es eso lo que está pasando. Es decir, además de que la niña está siendo embarazada y que se le está siendo limitada en sus derechos, también no tenemos en este momento un sistema judicial que esté respondiendo a estas situaciones. De los 19 mil casos de embarazos que se presentaron en el año 2017, en el sistema judicial únicamente tuvimos denuncia de alrededor de 4 mil situaciones de violación y agresiones sexuales contra niños. Esto es lo que nos indica que muchos casos no son judicializados. No son judicializados. O también en muchas situaciones no son denunciados. Exactamente. Y eso es justamente lo que, como usted dice, lo que hemos venido también posicionando como plan internacional y es, estamos realmente, primeramente reconociendo, yo creo que ahí comienza todo, estamos nosotros reconociendo que estas situaciones, además de llamarle embarazo temprano, deberíamos de estar llamando también violaciones a los derechos y que las niñas deberían de estar decidiendo poner su denuncia en el sistema judicial. Además de no poner la denuncia, cuando ya toman ese paso, únicamente de los 4 mil casos que fueron iniciados, únicamente el 11% fueron realmente condenados. ¿Verdad? En muchos sectores de población se sigue normalizando el que la niña de 10, 12, 14 años salga embarazada y no lo ven ellos como una situación de abuso, sino tal vez como un despertar sexual temprano y hasta cierto punto incluso en las mismas familias lo aceptan y no lo ven como una agresión, como lo están viendo, digamos, desde el punto de vista de especialistas y desde el punto de vista de organismos como Plan y como el Fondo de Población. Por supuesto, pero como bien decía Carmen Helena, cambiar esos patrones y esos roles que se asignan a hombres y mujeres desde la sociedad es una tarea de todos y es ahí donde radica efectivamente mucho de la causa que origina todos estos problemas. La valoración social de la mujer y el rol de la mujer en la sociedad basado única y exclusivamente en un rol reproductivo es totalmente una visión patriarcal, misógena inclusive, que daña las oportunidades y el derecho a la igualdad que tienen las mujeres en cualquier país del planeta. El feminicidio, la violencia sexual, los embarazos son todas estas expresiones de esas desigualdades y por lo tanto también debe de ser parte de las acciones el poder cambiar esos patrones. Y nosotros los hombres somos responsables de esas situaciones y somos responsables también de cambiar esas conductas y esa forma que la sociedad muchas veces impone porque no solamente daña a las mujeres sino también nos daña a nosotros en la forma en que día a día asumimos esa masculinidad. Sobre la pregunta de cómo se afecta la vida de las niñas, de acuerdo a otras publicaciones que nosotros hemos hecho en años pasados, siete de cada diez niñas que experimentan la maternidad abandonan su proyecto académico entre el sexto y el noveno grado. Y el promedio que más o menos de escolaridad que se obtuvo era alrededor del sexto grado en general porque también hay niñas que abandonan entre el tercer grado y otras que abandonan entre el onceavo grado. Eso significa que una niña cuando experimenta la maternidad y abandona su proyecto educativo apenas logra alcanzar entre cinco y seis grados de escolaridad. Y con cinco y seis grados de escolaridad encontrar un empleo hoy por hoy con tanta competitividad que existe y la escasez de las oportunidades de empleo, por supuesto que les representa un reto para la niña que además debe de asumir un rol materno y las obligaciones que eso implica para alimentar a la menor o al menor. Bajo esas condiciones entonces se inserta en un mercado laboral que no le ofrece oportunidades y con eso diezma por lo tanto sus ingresos y sus capacidades de poder generar materialmente hablando a aquellas cosas que se le demanda su vida diaria y eso hace que por eso nosotros cuando hablamos de 352 millones que es la cifra de las niñas que se embarazaron entre 2015, 2016 y 2017 que más o menos acumulan un poco más de 65 mil se refiere al impacto de la baja escolaridad y los bajos ingresos en relación al aporte tributario que estas menores van a poder hacer durante 40 años de vida laboral. Es decir, más allá del derecho de las niñas, de lo que hemos estado conversando, su derecho a la integridad física, a la integridad emocional, al proyecto de vida, a su proyecto académico, hay un impacto para la sociedad y es ahí donde nos llama a todas y a todos a buscar hacer algo desde su labor, por ejemplo desde medio de comunicación, hacer conciencia sobre lo que está sucediendo y más bien felicitarlo por interesarse en este tema, para poder llegar a la población y decirle hay una situación que se debe de atender, una responsabilidad primaria que comienza en las familias, lamentablemente esa responsabilidad primaria compite con situaciones como la violencia sexual donde el 80% de las situaciones de denuncia sexual se están perpetrando desde la familia, desde los familiares, abuelos, padrastros, hermanos, tíos, sobrinos, y además el 62% se está dando dentro del hogar de la niña y además en casas conocidas, es decir, casas familiares. Pero Hugo, es un punto importante, creo yo que debemos hacer énfasis en esto, que esto no se debe normalizar, el hecho de que digamos, hay situaciones en las que de pronto la niña, la adolescente tiene el novio y de pronto sale embarazada, y la familia pues normaliza esto como que si no pasa absolutamente nada, y la vida de la niña como usted dice se interrumpe porque tiene que dedicarle tiempo al ser humano que va a traer al mundo, y en otros casos son las mismas familias incluso las que callan cuando hay un caso de abuso sexual dentro del mismo círculo por la misma situación de verse expuestos ante el vecindario, la misma situación de evitar un escándalo a nivel de familia o evitarse problemas, mucha gente tiende a callar ese tipo de cosas, y eso creo yo que es donde tenemos que hacer énfasis, que esto no es normal, y no tendría que verse como normal, y tendría que denunciarse, y tendría que sacarse a la luz todos estos casos para que este tipo de situaciones no continúen ocurriendo, y no estemos hablando de cuántas vidas se cambian y se interrumpen por situaciones como las que estamos mencionando. Exactamente, justamente como usted dice, el problema es que estamos naturalizando estas situaciones, y aquí quiero hacer colación quizás a un estudio que hicimos como plan internacional, que era sobre los matrimonios y uniones tempranas que compartimos recientemente en diciembre del año pasado, que ahí se vincula totalmente lo que estamos hablando, ¿verdad? El 80% de los casos de violencia sexual están ocurriendo dentro del hogar, es decir, el sistema de protección que la niña debería tener, que es la familia, que es su entorno, es totalmente frágil, ¿verdad? En este estudio que nosotros hicimos, lo que notaba es, nosotros pensamos que los embarazos surgen a raíz de una unión temprana, es decir, la niña sale embarazada y luego se une con su compañero de vida, y no es esa la razón. Principalmente una niña cuando decide unirse a una pareja es porque ha sufrido previamente violencia sexual en su hogar, intrafamiliar. Después de esa violencia sexual intrafamiliar es que decide, busca una solución de vida, dicen, realmente tengo que buscar una opción para no estar viviendo esa situación en mi familia, y decide entonces unirse con una pareja y ahí nuevamente iniciamos con el ciclo de embarazos. Ahí es donde tenemos que trabajar realmente, en cómo vamos a estar trabajando para votar todos esos modelos misógenos, ¿verdad? Es decir, de la prevalencia de la cultura masculina que se ha construido en esta sociedad, ¿verdad? ¿Qué estamos nosotros comprendiendo como una masculinidad positiva? ¿Cómo están ejerciendo los roles paternos, los hombres, los cuidadores? Y es ahí cuando es importante hablar y reconocer que es en el entorno familiar donde tienen que iniciar estas educaciones. Como plan estamos implementando a nivel comunitario, y esto también lo traigo a colación porque es bien relevante y para nosotros muy satisfactorio reconocer que el mapa de embarazos que presenta el Fondo de Poblaciones en la zona de Chalatenango es una zona donde hay menos prevalencia de embarazos tempranos. De hecho, cinco de los municipios con cero embarazos entre 15 y 17 años están en Chalatenango. Y es una zona en la que en Plan Internacional hemos trabajado muy fuerte este tema, lógicamente con muchos aliados a nivel territorial, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la familia, ¿verdad? Pero lo que le quiero comentar es, lo que el Plan Internacional está implementando es un modelo que se llama familia protectora. Yo creo que ese es el enfoque que tenemos que tener. ¿Cómo nosotros estamos llegando en este modelo, con este modelo que estamos implementando, llegamos a la familia y le estamos diciendo a la familia, su rol es realmente proteger a sus hijos e hijas. Su rol es realmente reconocer cuál es el entorno de la niña y la niña, reconocer cuáles son esos factores que pueden estar exponiendo a la niña a violencia sexual, ¿verdad? Y también tenemos que reconocer la importancia de la educación integral en la sexualidad. Creo que es un tema que como país tenemos que empezar a abordar seriamente, ¿verdad? El tema de cómo vamos a estar y cómo estamos realmente integrando la educación integral en la sexualidad en niños y niñas acorde a su edad. Yo creo que este también es un tema que en ocasiones mitificamos mucho, ¿verdad? Y le ponemos otros contextos, otras aristas que realmente no tiene. Y no reconocemos la importancia, ¿verdad? De hablarle a la niña y al niño sobre su cuerpo. Tiene que reconocer qué es una agresión, qué es una violencia. Tiene que reconocer cuáles son los cambios que va teniendo, qué es bueno y qué es malo. Eso es educación integral en la sexualidad. Que una niña pueda decir, yo decido en qué momento inicio mi primera relación sexual o en qué momento no, el tema de decisión. Eso es lo que tenemos que trabajar realmente con los niños y niñas y así vamos a ir viendo estos impactos. Nuevamente, yo me siento muy satisfecha realmente en Chalatenango hemos logrado realmente este impacto haciendo esto, hablándole a la familia, educando a los niños y a las niñas, diciéndole, empoderándolas, ¿verdad? Explicándoles la importancia de la educación, ¿verdad? Explicándoles que tienen que seguir estudiando porque la educación le construye un proyecto de vida. Eso es lo que importa. Con la educación la niña comprende que si ella está educada va a poder realmente generar un impacto positivo en su futura familia y después justamente en una sociedad. En los objetivos de desarrollo sostenible a mí me encanta cómo en estos objetivos se reconoce el rol de la mujer y la mujer siendo niña, ¿verdad? Si en estos objetivos se reconoce que si nosotros cambiamos realmente la historia de la niña brindándole oportunidades, brindándole igualdad de oportunidades, en una sociedad con equidad de género, entonces los países van a poder realmente superar la pobreza y vamos a poder tener realmente un país desarrollado. Únicamente cuando una mujer y una niña sea una mujer empoderada, una mujer con capacidad de decisión y de aporte económico a la sociedad. Y todo eso empieza en la familia. Tengo más datos acá que se reflejan en el informe sobre el mapa de embarazos adolescentes y me llaman la atención algunos datos. El 64% de las inscripciones prenatales en niñas y adolescentes se concentran en seis de los 14 departamentos y los menciona claramente. San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y Aguachapán. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esos departamentos? San Salvador y La Libertad podríamos considerar que son los que tienen una mayor densidad poblacional. Otros como por ejemplo Sonsonate, Santa Ana, San Miguel, también son lugares que tienen ciudades importantes, donde se concentra parte de la actividad productiva y por ende hay más cantidad de población viviendo y trabajando ahí. ¿Es esta la razón más grande, la gran concentración de población que hay en estos departamentos? ¿Y es por eso que hay un incremento en el registro de embarazos en adolescentes en estos lugares? Sí y no. Sí porque al haber, por supuesto, mayor población, hay mayor número posiblemente. Si el riesgo se dispersa de manera igualitaria, pues habría mayor número de embarazos. No porque la tasa lo que trata de hacer es precisamente utilizar una forma estadística de traer a comparación todos los territorios en función de la cantidad de población que tiene. En el caso de San Salvador, San Miguel, La Libertad y Cuscatlán son departamentos que están por debajo de la media nacional, que es aproximadamente 32 niñas por cada mil niñas entre 10 y 19 años. No obstante, llama la atención que San Miguel y La Libertad están dentro de los departamentos que tienen un poco más de niñas embarazadas menores de 14 años. Entonces, lo que hay que hacer es ver los otros factores que están normalmente y lo que la evidencia internacional dice que puede estar influyendo en estas áreas geográficas. Por ejemplo, ¿cuál es la relación que existe entre la denuncia de delitos sexuales versus la aparición de embarazo? Sabiendo que aproximadamente las denuncias solamente son la punta del iceberg de lo que realmente sucede, porque según literatura internacional puede solamente estarse denunciando entre el 10 y el 20% de las situaciones. Hay un subregistro que puede indicar que podría ser mucho mayor. Exactamente. Y además, si traigo a colación el departamento de Sonsonate, por ejemplo, que es el departamento que más prevalencia tiene y es el que menos cobertura educativa tiene, excepto en el municipio de Sonsonate, como departamento. Después, exceptuando Sonsonate como municipio, usted puede ver que las tasas de cobertura educativa no necesariamente alcanzan más del 50% según la lista de municipios que están ahí. Entonces, cuando usted relaciona el acceso a la educación, la educación empodera, porque le da conocimiento a la persona, le ayuda a tomar decisiones responsables. Pero si no hay una educación, en principio, no hay esa capacidad. O se disminuye esa capacidad. En segundo lugar, no se logra deconstruir el proyecto de vida. Se limita. Y ahí, además, entran otros factores como los que estamos conversando sobre el tema de violencia sexual. Entonces, hay que verlo en esa dinámica. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero le invitamos a usted a que sea con nosotros. Estamos conversando sobre embarazos adolescentes aquí en la entrevista de Hechos AM. Regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM, estamos hablando sobre embarazos adolescentes. ¿Y con quién lo estamos haciendo? Bueno, tenemos a Hugo González, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas, y Carmen Elena Alemán. Ella es la directora de País de Plan Internacional. Una situación que me llama mucho la atención es y la pregunta para ustedes es ¿qué papel están jugando las instituciones del Estado en esto de combatir el problema en que se ha convertido esto de los embarazos adolescentes? ¿Qué tan, digamos, fuerte es el trabajo que hacen ellos junto al que ustedes están desarrollando? Mire, tenemos realmente que reconocer los esfuerzos que se están haciendo. Yo creo que esta disminución, esta tendencia a la disminución que estamos observando, como lo planteamos desde un inicio, es reflejo del trabajo en equipo, digamos, interinstitucional que estamos haciendo. Ya tenemos una política nacional de salud social y reproductiva. Tenemos, a raíz de la investigación del UNF, para que la acción en el año 2015, se realizó en una manera conjunta, realmente entre instituciones del Estado, el Fondo de Población, la sociedad civil, en la que también Plan Internacional participó. Hicimos una estrategia nacional para la prevención del embarazo. Y en esa estrategia que se planteó, realmente se identificaban cuáles eran las diferentes acciones de cómo como país tendríamos que estar implementando para prevenir el embarazo temprano. Y ahí se hablaba definitivamente en el tema de, bueno, la prevención de la violencia, de todo el proceso de casos de judicialización, del tema tan relevante de la educación interna en sexualidad. Con eso quiero decir que realmente el Estado ha estado también impulsando iniciativas que están siendo reflejadas. Con el Ministerio de Educación, recientemente estuvimos reunidos, de hecho, para darle continuidad a un protocolo de atención a casos de violencia y abuso sexual dentro de las escuelas, en las que convoca a 25 organizaciones que estamos unidos trabajando en este tema. Es decir, estamos avanzando. Pero como todo avance, siempre hay brechas, ¿verdad? Exactamente. Pero me gustaría que hiciéramos énfasis en situaciones que afectan directamente a la familia. Las personas que nos están sintonizando esta mañana, que le hablemos directamente sobre lo que está ocurriendo con los adolescentes y las adolescentes en El Salvador. Hay muchos casos en los que los padres o los mismos adultos que rodean a una adolescente dicen, bueno, salió embarazada porque ella se lo buscó. Esto sigue siendo parte de nuestro día a día. Y no se ve como que si hay un problema, digamos, en la relación que está teniendo esta persona con, digamos, su entorno. En este caso pueden ser otros adolescentes o adultos que están alrededor de esa niña. Y de pronto se dice, bueno, es que sí se lo buscó. Incluso esto, digamos, la mayoría de veces se juzga, digamos, la situación en la que está el adolescente, pero partiendo de su conducta, ¿no? Partiendo de la de los que están alrededor. Otra situación que me parece importante es cuando muchos padres le temen todavía hablar de sexualidad con sus hijos y no, digamos, no abren ese espacio porque consideran que eso deben hacerlo en las escuelas y no directamente en las casas. Porque esa es una situación que afecta directamente a los niños y a las niñas en su etapa de desarrollo. Entonces, ¿qué decirle a esa madre o a ese padre o a esos encargados de los niños? Porque lastimosamente en El Salvador muchos no crecen con sus padres. Entonces, para entender lo que está ocurriendo con los niños de hoy. Sí, si nosotros vemos la evidencia, ¿no? Una niña de 10 años, de 11, de 12, de 13 o de 14 años, de acuerdo a, digamos, a la estadística, que, dicho sea de paso, todos estos datos son datos oficiales, ¿no? De todas las instituciones que tienen el Estado. Ninguna de esas niñas se va a buscar una situación como que justifique ese decir, ¿no? Eso lo que justifica es una cultura machista, únicamente. Y ante esa situación, lo que la evidencia demuestra es que el aparecimiento de embarazos en menores de 15 años es definitivamente una relación directamente proporcional con violencia sexual, ¿no? Con abuso. En El Salvador la evidencia lo está diciendo también y dentro de lo que ya decía Carmen Helena debería de ser el ámbito protector, está siendo el ámbito agresor para las niñas. La educación integral de la sexualidad es una herramienta que definitivamente facilita la toma de decisiones. Y la evidencia internacional demuestra que cuando existe, las y los jóvenes están en la capacidad de tomar decisiones sobre su vida como tal, ¿no? Porque no solamente se limita al área de la sexualidad, se limita al área de la autoestima, no se limita al área de la sexualidad, empodera, ayuda a negociar conflictos, etc. Según esa evidencia, incluso ayuda a los jóvenes a retrasar el inicio de relaciones sexuales. Entonces, como decía Carmen Helena, a veces se colocan algunos calificativos sobre preceptos que no vienen al caso, ¿no? Sobre una herramienta que a estas alturas de haberse implementado a nivel nacional, posiblemente no estaríamos acá conversando de este tema, sino que estaríamos celebrando de que son 19 mil niñas que culminaron su bachillerato o 19 mil niñas que culminaron su proyecto de vida. Lamentablemente no es esa la situación y precisamente porque no es esa la situación es que estamos tratando de hacer conciencia sobre que estas son herramientas que, en primer lugar, en el seno a papá, mamá o tutores deberían de conocerlas a través de lo que son las escuelas para padres, ¿no? De forma tal que les faciliten esos diálogos en el seno de la familia. Porque es que es ahí donde descansa la responsabilidad primaria. Pero vamos a reconocer un dato. El Salvador tiene una sociedad todavía, y somos una sociedad machista. Entonces, el cómo identificar esas conductas que no son adecuadas y que en determinado momento van a afectar la vida de muchas generaciones que están naciendo y que están creciendo. Creo que eso es un aspecto importante porque de pronto decíamos, yo les mencionaba situaciones que se dan porque son una realidad. Eso cuando se normaliza que dice, ah, es que la niña salió embarazada pero porque ella se lo buscó. O porque dice, ah, es que yo de sexualidad no hablo, que le hablen los profesores, que para eso están, dicen muchas madres en muchas ocasiones, lo dicen. Entonces, creo yo que es ahí donde tenemos que identificar situaciones que no son normales y que de pronto, o sea, tenemos que botar esas barreras que existen dentro de las mismas casas. Porque, como bien decía Carmen Elena, hay un círculo protector, pero cuando ese círculo lo que menos hace es proteger, tenemos resultados como las estadísticas que nos tienen hoy conversando. Exactamente. El problema es la naturalización de, como usted dice, eso es normal. Se acusa a la niña. La niña realmente se enfrenta a ser doble víctima. Primero es víctima porque tiene en su cuerpo un embarazo no deseado, un embarazo que no quería, que no soñó, que le trunca todo su proyecto de vida y a la vez es señalada. Y el problema no es de otro. El problema es, le están diciendo, estás embarazada porque fue tu culpa, porque caminaste sola en la noche, porque no ibas vestida adecuadamente. Y todas las razones se vuelven en torno a la niña. La culpable es la niña. Entonces, y aquí hemos visto recientemente cuáles son las estadísticas de suicidio en el Ministerio de Salud. Y lo impactante realmente es que la mayor tasa de suicidio es en niñas y adolescentes embarazadas. Es decir, no supieron qué hacer con esa problemática, no supieron qué hacer con esa situación, porque además de ser embarazadas, fueron excluidas de la familia, de la sociedad, de un sistema educativo. Entonces, realmente la niña se enfrenta a un conflicto completo en un embarazo. ¿Por qué? Porque realmente toda niña tiene derecho a tener un proyecto de vida, que ese proyecto de vida se siente truncado. Cuando usted pregunta, ¿y entonces cuál es la solución de esto? Realmente es la educación. Nosotros realmente estamos totalmente claros y conscientes que a mayor nivel educativo, no solamente a la niña, sino de una sociedad completa, aquí incluye también a los hombres, ¿verdad? Entonces, hay menos tendencia a los embarazos tempranos. Y eso lo dicen las estadísticas. Por ejemplo, en Susonate, que hemos estado hablando, que es un departamento con una tasa de embarazo muy alta, la cobertura escolar entre segundo ciclo y bachillerato es de 38%. Es decir, de cada 100 niñas, únicamente 38 están dentro de un sistema educativo entre segundo ciclo y bachillerato. Versus Chalatenango, que hemos hablado que es un departamento con un buen resultado, 79%. Es decir, de 100 niñas, 79 niñas están acudiendo a un sistema educativo. Es decir, cuando una niña realmente se enfrenta a un ejercicio del derecho a la educación, está más empoderada y está en capacidad de decisión. Entonces, aquí realmente retomar el tema de la importancia de la educación integral en sexualidad. Y aprovecho realmente para invitar a todos los legisladores a que apoyen estas iniciativas. Sabemos que estamos todavía en proceso como país de poder tener una ley que apoye y que ampare el integrar este tema en las escuelas. Y necesitamos, lo necesitamos como país. Nosotros vamos a ver estadísticas internacionales nos muestran que los países que están hablando de educación sexual en la educación, en los centros educativos, son los países que menos embarazos tienen. Pero hay factores importantes que creo yo que se tienen que traer a colación. Lastimosamente, cuando se habla de situaciones de educación sexual, en nuestros legisladores, muchos apelan a preceptos religiosos que dicen de que no es correcto, que deberían de ser los padres, que la religión prohíbe hablar de esto en las escuelas. Y se traen una cantidad de elementos que a la larga no van a beneficiar a nadie a la hora de ver esta realidad porque es bien difícil ver la situación desde un escritorio a verlo en el campo, lo que está ocurriendo en las zonas rurales, lo que está ocurriendo aquí en las zonas urbanas de San Salvador con la vida de estos adolescentes y las adolescentes porque son situaciones que me parecen a mí graves y muchas veces se apelan, digamos, a aspectos que no tienen nada que ver con la situación real que viven estos niños y estas niñas. Yo creo que aquí tenemos que vincularlo a la comprensión de lo que es educación sexual en las niñas. Yo creo que si comprendemos qué temas tratamos, yo creo que apoyamos, ¿verdad? Tenemos que saber que educación sexual entre la realidad es que la niña reconozca su cuerpo, que la niña reconozca a qué bueno y qué es malo, que la niña reconozca a un agresor. Eso es educación sexual en la realidad, que la niña esté empoderada a decir sí o no, que la niña haga un plan de vida y decida, bueno, yo me voy a embarazar hasta que haya culminado mi universidad. Eso es educación sexual en la realidad. No estamos hablando de todos estos componentes que mitifican el tema y yo creo que esas son las barreras que como sociedad ponemos al tema. Si quieren, entonces llamémoslo de otra forma, que se puede escuchar más amigable, pero es realmente eso, es tener una comprensión clara y eso lo estamos haciendo a nivel comunitario, con un plan internacional, estamos con las niñas construyendo un proyecto de vida, estamos con las niñas diciéndoles, bueno, esos son los riesgos que como mujeres, como niñas, enfrentamos y también estamos hablando con los niños, que es también el trabajo con las masculinidades. Eso es educación sexual. Entonces tenemos que como país reconocer la importancia y por eso que estamos nuevamente apelando realmente a los legisladores a que apoyen esas iniciativas. Países que lo apoyan son los países desarrollados, que tienen mejores resultados, porque obviamente tenemos un impacto económico como ya se ha dicho antes. Hugo, hay unos datos que me parece también que podemos traer a colación y es el incremento en el uso de anticonceptivos. Yo estaba leyendo algunos puntos donde decía que el Ministerio de Salud es uno de los principales proveedores de anticonceptivos, pero realmente uno se pregunta ¿será por esto que ha disminuido el número de embarazos por el uso de anticonceptivos porque se está hablando más de este tema? En principio sí, el hecho de que exista mayor posibilidad para una persona de poder planificar el número de hijos que desea tener y cuándo tenerlo, por supuesto que es del ejercicio de un derecho reproductivo que ha sido reconocido ampliamente por más de 175 estados, 179 de hecho estados a nivel mundial y eso lo que hace es posibilitar los proyectos de vida de las personas. Es decir, si yo en este momento dedico o estoy dedicando mi mayor esfuerzo a prepararme profesionalmente y desplazo mi decisión de ser padre o madre en este momento por supuesto que eso posibilita de que esa forma de planificar su vida se lleve a cabo. para que eso realmente sea así deben de existir algunos factores. En primer lugar que exista la posibilidad de obtener esos insumos, la disponibilidad no solamente de que se adquieran en el, digamos, físicamente, sino que estén permanentemente disponibles en las unidades de salud. que yo como individuo sepa cómo utilizarlos, que yo tenga la posibilidad de tener opciones dentro de la gama que exista. Todo eso a lo que los datos demuestran en el caso de El Salvador con las encuestas de las MIGS, las encuestas nacionales de salud, etcétera, es que efectivamente se viene haciendo y se viene propiciando cada vez más la posibilidad de que un individuo lo pueda hacer. en el caso lamentablemente de las adolescentes es donde es un grupo donde demuestran la mayor cantidad de demanda insatisfecha, ¿no? Del 11%, según los datos de la última encuesta en salud que aborda este tema, del 11% de la demanda insatisfecha que se manifestaba, casi el 30%, el 29% estaba relacionado a una población entre 15 y 19 años, ¿no? Es decir, personas que ya habían comenzado una vida sexual activa y que manifestaban desear utilizar estos métodos y que no los estaban utilizando debido a, ¿no? Eso, este, además, también se observa de que el inicio de relaciones sexuales es una tendencia que se está dando a nivel mundial y que cada vez más los jóvenes están tomando decisiones alrededor de cuándo tener o iniciar estas relaciones sexuales, pero si lo están haciendo, ¿no? Y además, no hay una posibilidad de brindarles herramientas que en primer lugar les ayude a decidir si retrasan o no el inicio de esa relación sexual, como es la educación integral de la sexualidad, ¿no? Les brinda esa oportunidad de retrasar el inicio y además no les da las herramientas para decir, ok, ya se ha iniciado una vida sexual activa, ¿cómo me protejo no solamente de un embarazo, sino del VIH? Dicho sea de paso, en una, en una, en una análisis que estaba haciendo, si no recuerdo mal, la Universidad Evangélica, sobre el momento en el cual hubo la primo infección en términos de VIH sobre una población mayor de, o alrededor de 24 años, se miraba que el momento de la infección había sido alrededor de los 15, 16, 17, 18 años de edad, es decir, que los datos demuestran que efectivamente la exposición al riesgo de, 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 de infectarse por VIH en una población que no recibe la información o no tiene los medios para autoprotegerse, pues, los expone a estas situaciones. Entonces, la pregunta a todos nosotros es, ¿cómo queremos enfrentar esa realidad? ¿La queremos enfrentar sin educación, sin información y sin los medios para seguir manteniendo estas situaciones? ¿O queremos posibilitar que las personas tengan la opción de decidir de acuerdo a esa educación? Es decir, decidir si inicia relaciones sexuales o no, decidir si utiliza algún medio para protegerse o no, porque lo que hoy por hoy está sucediendo son 19 mil razones por las cuales las niñas deberían de ser protegidas, es decir, 19 mil niñas que están siendo embarazadas, más todas las otras situaciones que hablábamos sobre violencia sexual, la educación integral de la sexualidad posibilita de que una menor pueda identificar una situación de acoso, pueda identificar que su integridad está siendo amenazada, puede identificar en el seno de las estadísticas que ya mirábamos, en el seno de la familia, puede ser un familiar o un conocido que está amenazando su integridad, entonces, todos esos son elementos que le brindan, como decía antes, a los tutores, a los padres, a las madres, herramientas para conversar, herramientas para empoderar a sus hijos, para proteger a sus hijos y sus hijas, y a los hijos e hijas, a los niños y adolescentes, a ver esas situaciones, a denunciarlas como tal, a protegerse y a tomar decisiones responsables. Muy bien, estamos llegando al final del espacio de la entrevista, pero me gustaría que nos dieran tal vez alguna recomendación luego de todo el análisis de datos, análisis de casos, análisis de situaciones que son reales y que afectan, y porque estamos hablando de 19 mil como una cifra, pero sabemos que detrás de cada uno de esos 19 mil hay una persona, una historia, una realidad, una situación a la que se enfrentó y a la que se va a enfrentar en el futuro. Efectivamente, yo quisiera hacer un llamado tanto al gobierno para que prioricemos ese tema, para que realmente le demos vida a esa estrategia nacional que ya está, tenemos todos los componentes que abarca 10 años, de hecho, para que hagamos vida a esa estrategia nacional de prevención del embarazo temprano, pero también hacer llamadas a las familias que realmente se conviertan en ese entorno protector que necesitan los niños y las niñas, que realmente apoyen los sueños de sus hijos. Y también quiero hablarles a las niñas y decirles a las niñas que sueñen, que realmente reconozcan todo su potencial y que hagan valer sus derechos. Bien, Hugo. No, muchísimas gracias y a ustedes por esta labor de informar porque es una forma de educar también, una forma de sensibilizar sobre la situación y por supuesto de seguir haciendo esfuerzos alrededor de hacer prevalecer los derechos de las niñas y los niños y los adolescentes en el país. Muy bien, le queremos agradecer tanto a Plan Internacional como al Fondo de Población de Naciones Unidas por darnos la información con la que hemos trabajado pues esta mañana. Gracias por estar aquí. Nosotros vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos tenemos más información. Recuerde que somos Hechos AM. ¡Gracias!